¡Ay, este no viene! ¡Ya no debe tardar! ¡Ay, qué lindo país! Ojalá vayamos en el mismo avión que Lobatón y Sorrille para recibirles mi éxito en la cara. Hola, mi amor. Hola, mi amor. Pasa, tu comida está servida en la mesa. Hijos, ¿qué hacen acá? ¿Pasó algo? Sí, claro, papá, pues, nos vamos a parir. ¡Chist! No, pasa nomás, pasa, pasa, que se enfía tu comida. Sí, bien. Anda, anda, anda. Bueno. Rapito, rapito, paro ahí. Reina, qué feo. ¿Quieres viajar a París a espaldas de mi hermano? ¡Shh! ¡Nada de eso! Quiero darle la sorpresa con pasajes en mano. ¡Ah! Creo que ahí viene, Joel. ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¡Nuestros pasaportes! Bueno, el mío está vencido, pero ya, le dices a tus suegros que lo arreglen. ¿Vencido? Ah, no, nosotros siempre al día, por si acaso, nos sale un viajecito a Disney World. ¡Eh! ¡Pero que este documento sirva! Lo utilicé para cruzar la frontera por falso paquilla. Debe estar vigente todavía. ¡Ay! ¿Y para qué me hace pasaportes, ah? ¿Para qué va a ser, pues? ¿Para ir a París? ¡Claro! ¿Para qué? Claro, como tú me prometiste a mí, no hay problema que vayamos todos, ¿no? ¿Ya le dijiste a tus suegros para que nos inviten? Bueno, para ellos... La plata no es problema. No, 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 no. Lo siento, lo siento mucho. Tenga, 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 tenga. ¿Qué? No pasa nada. No, no, no. No pasa nada. Yo me voy solo con mi chamaquita. Ok, ok, señoras y señores, todo el mundo preparado. Porque llegó el baile de Lambestruz. ¿Cómo que no vamos a París? Lo que quiere decir Joelito es que él va a ir en otro avión, pues. Claro, quiere viajar solito con su señorita enamorada Tiene sentido, tiene sentido Joel, ¿tú crees que podamos viajar en una aerolínea francesa? Dicen que los flight attendes son churrísimos ¡Eh! ¡No se ha estado! ¡Cabece es fóforo, ya! Reza tu sitio, por favor No sean corchos, hoy Vamos Cayetana y yo, ustedes se quedan ¡No! Si nosotros no vamos, tú tampoco vas ¿Y por qué? Bien dicho, Teresa, muy bien Porque uno debe cargar con su familia hasta el fin del mundo si es necesario Yo siempre quise conocer París Dicen que es bien bonito No, 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 no te preocupes, abuelo, que tú sí vas a conocer ¡Ay, gracias, Joelito! ¡Me vas a llevar entonces! No, 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 abuelo no, pero te voy a traer unas fotos bien bonitas, ¿eh? Exclusivamente para ti, para que las veas ¡Claro! ¡Claro, Joel! Ahora que te codeas con los Bogani, te crees la gran cosa ¡Y te avergüenzas de tu familia! ¡No puedo creerlo! 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 Bueno, Joel, cuando estés caminando por las calles parisinas y veas esa torre grandota, esa que sale en las películas, ojalá te acuerdes de tu pobre familia Yo ya me estaba aprendiendo mis palabritas en francés Boulébou, couche, avec moi, c'est soi ¿Y yo ya no voy a hacer mi curso de cancán en el Moulin Rouge? ¿Y yo que quería visitar los museos? ¡Terminaron! Papito, diga algo para convencer al Joel Joel y... Un ratito Este es un viaje exclusivo, no inclusivo Cayetana y yo necesitamos tiempo para estar solos ¡Credemos nuestra intimidad, ape! El juez me ha robado la ilusión, Charo. Tenía tantas ganas de ir a París. Yo no sé qué hace, Charito, pero lo obligas a Jovella a cumplir su palabra. Mi chile ya se hacía casada con un franchute. Bueno, yo lo entiendo en mi hijo. Es natural que quiera estar a solas con su novia. Ay, claro, lo dices porque te conviene. Ah, claro. Después la Cayetana sale con su domingo 7 y el Jovella se linda. Ay, reina, no lo había pensado desde ese punto de vista. Tienes toda la razón. No, no, no. Esos chicos no pueden viajar solos. Necesitan a alguien que los vigile. Y ese alguien soy yo. ¿Tú? Por favor, no me hagas reír. A ver, Charo. ¿Quién es la que más Cayetana tiene en esta casa? Mua. ¿Ves? Hasta algo de francés, ¿eh? Así que yo misma... Me voy a dejarle este purecito en el micro. Ya regreso. Perdí. Ay, ya, reina. ¿Qué pureza es ese? Ay, por Dios. La quiere matar a su vida. Así que la quiere mitad de ese apayo. ¡Familia! ¡Familia! Charo, ¿por qué gato es cátalo? Mi vieja, porque ella está gato. Charo, no puedes gritar. Recuerda que ahora eres una abogada y más que nunca. Ay, Stere, por favor. Primero la Gracie Cicita, luego el joelito. Ay, ya basta, por favor. Dejen hablar a la Charo. Ya, Charo. Disculpe. Bueno, la señora Francesca se escapó de la casa de reposo donde estaba y nadie sabe dónde está. Ay, tanta vaina por eso y todos los días se escapa un loco del manicomio. Debe estar ahí por la Costa Verde, como una loca, como un pelazo así, mugrienta, comiendo basura, tapándose con cartones. Reina. Es la verdad, pues. Ay, pobre señora Francesca. De dama millonaria y elegante, amiga de locos sopa. ¿Y dicen que nadie sabe dónde está? No, Fernández y Nicolás están muy preocupados. Ah, ya sé dónde puede estar, ¿ah? ¿Ah, dónde? De abajo del puente, pe. Ahí, en la vía expresa. Sí, ahí paran todos los locos que se escapan de manicomio. Ahí paran. Sí, no. Hijo él, doña Francesca no ha estado en un manicomio. Estaba en una casa de reposo, hijo. Es la misma vaina, pues, Charo. La vida da vueltas. Tanto hizo sufrir a mi palomita que Diosito la castigó de esa manera. ¡Ebreca! ¿Quién es esa señora? ¡Ebreca! ¿Quién se te ha ocurrido, papi? Yo conozco a la persona apropiada para que lo saque de este problema. ¿Qué tal chamba la de los periodistas, ah? Tener que esperar horas para encontrar la primicia. ¡Ay! ¿Aló? ¿Sí? Sí, la misma que viste calza. ¿Quién es? ¿Don Bruno? Sí, ¿qué pasa? ¿Qué? ¿Sí? ¿Sí tengo tiempo ahora? Para... ¡Ah! ¿La misma chamba de la otra vez? ¿Y de cuánto estamos hablando? ¡Sí, la misma chamba de la otra vez! 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 Gracias por ver el video.